Converso ahora con María Antonia Collado, directora adjunta de la empresa de recuperación de materias primas en nuestra provincia de Granma, que nos trae muchísimas informaciones referentes a esta importante empresa en nuestro territorio. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y coméntenos entonces inicialmente acerca del objeto social, cuándo surge la empresa y a partir de qué necesidades está también trabajando para nuestra población. Gracias a ustedes Alain por invitarnos a nosotros a venir a participar aquí en el estudio. Bueno, decirle, vamos a tomar o a dar un poquito de cultura de materias primas como tal, decirle que nuestra empresa, o sea la empresa consolidada de materias primas, fue creada por el comandante Ernesto Che Guevara en el año 1961, el 7 de noviembre. Y ya nuestra empresa como tal, la empresa de recuperación de materias primas de Granma, fue creada el 18 de noviembre de 1961 por la ministra presidente del extinto comité de abastecimiento técnico material. O sea que ya este comité no existe en realidad. Bueno, decirle que el objeto social de nuestra empresa es recuperar, procesar y vender materias primas reciclables que sean reutilizadas. Nosotros recuperamos tres grandes grupos de productos. Está el producto de los ferrosos, que es el acero, la chatarra de acero, la chatarra de hierro. Y este producto se recupera por allá por Saquená, que es donde tenemos la instalación donde se recupera este producto. Y en la parte de Manzanillo también tenemos un patio de chatarra que se recupera este producto. Entonces el grupo de los no ferrosos, que está compuesto por el aluminio, el cobre, el plomo, el acero inoxidable, el bronce, otros metales no ferrosos, que es el desecho que genera la fábrica galvanizada de la EMBA, que es de zinc, o sea la chatarra de zinc, puede ser el dros de zinc o la ceniza de zinc. Estos productos son los que están fundamentalmente destinados para la exportación. Y en el grupo de los no metálicos tenemos los envases de vidrio, los envases textiles, que son los sacos, el desperdicio textil, que son ya los tejidos desechados, que se utilizan para otra función. El desperdicio textil. Bueno, sí, son los tres grandes grupos que tienen materia textil. Son tres grandes grupos de productos que nosotros tenemos ahí. Entonces, bueno, decirles que nosotros ya pertenecemos a un grupo empresarial de reciclaje, que ya fue fundado ahora recientemente, donde este grupo está tomando estrategia producto a la recuperación, o sea la situación económica que está trazando, o sea que estamos pasando. Actualmente en nuestro país nosotros estamos tratando, porque nosotros somos una de las empresas que aportamos para la exportación un buen valor económico. Sí. Y entonces estamos recuperando más productos de esto para la exportación y para la sustitución de importación. Una de las estrategias que estamos tomando es, conjuntamente con nuestro GER, es que se han aumentado los precios en la chatarra de aluminio. En el aluminio fundamentalmente, que es un producto que se genera bastante por la población y que hacía falta incrementar estos valores para, bueno, para aportar más para la economía. Ahí variamos el precio de la lata de aluminio, que se recupera bastante la tica. Ahora en estos carnavales también hemos recuperado bastante, o sea que yo espero que en este mes de agosto salga bastante la lata de aluminio, que tiene un precio actual de 8 pesos el kilogramo y ahora lo estamos comprando a 15 pesos el kilogramo. Aumenta considerablemente el precio. Sí. Qué bueno. Y los otros aluminios, que son las láminas de aluminio o el aluminio fundido, tenía un precio de 13 pesos anteriormente y ahora lo estamos comprando a 23 pesos el kilogramo. O sea que también aumenta. Entre otros productos también que le hemos incrementado el precio está el tema de los frascos de medicamentos, que tenemos un contrato firmado con la empresa de farmacias y ópticas, producto a que estos productos ha disminuido su importación y por supuesto la empresa de nosotros está sustentada a recuperar más estos frascos. O sea que estos anteriormente tenían un precio de un centavo y actualmente nos estamos recuperando a peso. Ya hemos recuperado un nivel de frascos de medicamentos, los cuales están con destino ya a farmacias y ópticas para más bien uso externo que lo están utilizando salud pública ya como tal. Ahora María Antuna, quisiera que nos hablara brevemente ya en los minutos finales respecto, por ejemplo, cuáles son los sectores y de qué manera procede esta, es decir, llegar hasta la empresa de recuperación de materias primas para vender, dígase, el sector estatal como el sector no estatal. Es decir, cómo procede y si los precios son iguales para ambos sectores. A ver, nosotros tenemos tres proveedores fundamentales de materia prima. En este caso está el sector estatal, está la población y está la cooperativa no agropecuaria, que es la cooperativa de Llanos, que la tenemos ahí en Llanos Municipios, que le hicimos la cooperativa de materia prima. Por estas tres vías entra la materia prima a nuestra empresa. El precio, bueno, no es igual, el del precio no es igual, de ninguna de las tres variantes son iguales, pero bueno, el precio de la población es el que es mucho más alto y eso incentiva a que la población recupere más, así se sanea más el medio ambiente y obtenemos mayores beneficios y, bueno, ganancia para la empresa y para el país ya como tal. Bueno, nos parece muy bien, entonces, que hayan aumentado estos precios, pues motiva muchísimo más la recuperación de materias primas por parte de la propia población y también las empresas que siempre están vinculadas a estos materiales que tanto sirven para luego reciclarlos, para luego conformarlos en otras producciones que son tan necesarias para nuestro país. Muchísimas gracias, María Antonia, por acompañarnos en esta tarde de Frecuencia 12. Tenemos una pausa todavía, no vamos a despedirnos, porque vamos nuevamente con la comunicadora de Etexa en la provincia de Adama.